El ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, combinó a apropiarse de las nuevas herramientas aprobadas para dinamizar la economía cubana, conocedores de que sorteamos un momento excepcional como consecuencia de la pandemia y la intensificación del bloqueo contra Cuba. La ANE está involucrada en todos los sentidos en esta jornada, desde el punto de vista de preparar a los cuadros, de involucrarse en las acciones de innovación, en promover esta acción de innovación y creatividad, de involucrar tantos actores económicos del sector estatal con no estatal, de atención a las cooperativas agropecuarias y no agropecuarias que hasta el momento están quedando en el territorio y que hay una gran propuesta de nuevos proyectos que se están iniciando. Está participando también en todo el tema de la implementación del Decreto 33 sobre el desarrollo territorial. Es decir, estamos involucrados en todas esas actividades que de una manera u otra van hacia el desarrollo del territorio. Cienfuegos en un escenario de transformaciones en la creación de bienes y servicios, capacita a nuevos actores para aprovechar el emprendimiento estatal y particular. Aspiran al Premio Nacional a la Gestión Económico Productiva e Innovación, la termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes y las empresas Astilleros Centro y de servicios a trabajadores de la construcción. Eso nos permite a todas las organizaciones estatales, a todas las empresas estatales, de continuar avanzando a partir de la innovación, del conocimiento, de aprovechar todas estas posibilidades que hoy tenemos a nuestro alcance. En todo el tema este de la automatización, de la informatización, nos da buenas posibilidades. 246 cuentapropistas y 10 proyectos de desarrollo local son una fuerza a se estima en condiciones de constituirse en MIPIME. Las estrategias municipales están diseñadas y desterrar excesivos precios, inflación y acaparamiento será cuestión de integrar las fuerzas productivas con el empleo de la ciencia, la técnica y la innovación tecnológica. Borja y García Cuartel, Noticias Sur.